una muchacha iba de regreso a su casa al término de visitar a una amiga se le había hecho tarde y ya era muy noche por lo que decidió cortar camino para llegar pronto a su casa y se fue por un callejón al final del callejón estaba un hombre parado como si estuviese esperando a alguien a la muchacha le dio mucho miedo y dijo en su mente dios por favor acompáñame guíame hasta llegar a mi casa amén la muchacha pasó y el hombre no le hizo nada ya estando en su casa la muchacha prendió la televisión y miró que el hombre del callejón había sido detenido por haber matado a una muchacha 10 minutos después de que ella había pasado por ahí los policías le dijeron una muchacha pasó por ahí 10 minutos antes porque a ella no le hiciste nada y el hombre contestó ella no iba sola ella iba escoltada en ambos lados por dos hombres grandes y fuertes cuántas veces dios ha estado ahí cuando más lo necesitamos dios existe si crees en él y no te avergüenzas manda este mensaje a todos tus amigos pero si no crees o te avergüenzas simplemente ignóralo dios es fiel hice mi promesa ahora te toca prometer que no importa dónde nos lleve el destino siempre seguiremos siendo amigos pásalo y verás como los falsos amigos lo ignoran una hora es tan larga cuando servimos a dios pero tan corta cuando vemos una película o estamos en una discoteca nos da sueño leer la biblia pero nos resulta fácil leer una revista buscamos siempre la primera fila en los conciertos pero cuando vamos a la iglesia siempre nos ubicamos atrás creemos en todo lo que dicen los periódicos pero cuestionamos lo que dice la biblia todos quieren la salvación sin necesidad de creer decir o hacer nada para conseguirla mandamos un montón de bromas por el whatsapp que se propagan como un incendio o tonterías pero cuando recibimos mensajes sobre dios no se los reenviamos a nadie que triste verdad te invito para que seamos diferentes a mí no me da vergüenza ni me quita tiempo enviar este mensaje dios te escucha en silencio te observa sin criticar te valora por tus sentimientos y te ama tomate un min y envíalo repite jesús eres mi fuerza te amo te necesito sana mi familia hola soy jesús sé que casi no tienes tiempo para mí pero hoy voy a probarte quiero que pases este mensaje a 40 contactos tú y yo no contamos este mensaje debe recorrer todo el mundo antes de medianoche te voy a estar ayudando con algo que estés necesitando por favor ten fe mucha fe no lo cortes envíalo dios los bendiga y los guarde se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos vayan entonces y enseñan a todas las naciones bautizando en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo enseñando a obedecer todas las cosas tal como yo lo he ordenado y recuerden estaré con ustedes siempre aún hasta el fin del mundo amén